Nos vamos a lo que pasó el viernes, fresquita la noche, ¿no? Hoy, sábado, cero grado, nos levantamos con cero grado, estaba realmente... ¿Helado? Helado, por eso las gargantas están un poquito averiadas, Nacho, tenés que entender. Ah, es por eso. Deportivo Tabacal, que viene siendo el puntero de la zona, una muy buena campaña, viene realizando. Acá el árbitro va a marcar penal, y el encargado de transformar el penal es sueldo, para poner el partido 1 a 0, y de esa manera se ponía 1 a 0 Deportivo Tabacal. Viene derecho, ¿no? Sí, con puntano, con una base de jugadores que viene manteniendo el torneo pasado, y que ha tenido un arranque prometedor y muy positivo. Ganó 3, empató 1, está invicto. La verdad que hay que ponerle un crédito a este equipo, porque el equipo del interior de la provincia realmente viene jugando muy bien, el equipo del norte. Va a jugar en un par de semanas con Central, en un partido de los que se está esperando Sintioni, buscando el empate, a través del juego aéreo también, pero buenas las intervenciones del arquero. Llegó el final 1 a 0. Tabacal se llevó la victoria para el norte de la provincia.